Hoy fui al tour del Santiago Bernabéu para vivir la energía de los campeones con Bolt. Lo primero que te encuentras al llegar es la 14 y te puedes sacar foto con ella. Me encontré las medallas de la Champions de 1956 y así es como se veían los boletos para entrar al estadio. No podían faltar los títulos y comenzábamos con las 35 ligas, mundial de clubes, supercopa de Europa y obviamente las 14 Champions. También estaban los zapatos originales con los que Zidane marcó su golazo de volea en la final del 2002. Tienen toda una sección de balones de oro de leyendas donde se encontraba el superbalón de oro de Alfredo Di Stéfano y todos los que ha ganado Cristiano Ronaldo. Y aquí es donde terminaba el tour con una vista panorámica del Santiago Bernabéu y miren lo perfecta que está la cancha. Quédense muy pendientes porque Bolt y yo les trajimos varios regalos de la tienda oficial. Nos vemos en el próximo video.